vehículos, casas, todo, todo, ¿no? Y parece que el mundo va por ahí, la gente más joven lo tendréis mucho más claro que yo, seguro, ¿eh? Y estamos viendo que también se están creando en los últimos años unos nuevos espacios, ¿no? Estos nuevos tiempos y estos nuevos actores. Estamos viendo unos espacios, pues, de co-working, donde hay unos que son co-working muy tradicional, que están muy ligados, pues, a alquilar espacio, una persona que no puede tener una oficina o no quiere tener una vida, pues, tiene un espacio, ¿eh? Pero vemos que con esta nueva idea de la economía colaborativa, el co-working también no lo vemos, sino que ha habido mucha gente que lo ha visto y que hemos hecho ese cargo, el co-working no es suficiente. Estamos hablando de unos nuevos profesionales, ¿eh? Que realmente son los posibilidades del conocimiento, personas que, por lo que sea, porque les ha tocado o porque han querido el valor que tienen ellos en su conocimiento. Y la organización SITU-MIL lo que dice es, tiene que haber un espacio, un tercer espacio donde los profesionales, en un ámbito mixto entre la oficina y la casa, en el sentido de que la casa no te da lo que quieres, pero la oficina tampoco te da todo lo que quieres, se van a ser unos espacios mixtos donde haya un entorno físico y un entorno digital que ayude a avanzar en esa economía colaborativa. Y ahí es donde entra el proyecto nuestro. El proyecto nuestro se llama Caza Colaborando. Vamos, ligaos a la enseña SITU-MIL, que tiene luego la web SITU-MIL.com, que esto es una organización que nace en Holanda, no hace muchos años, personas que vienen, fundadores que vienen del mundo del co-working y que vieron que el co-working no cubría las expectativas de los profesionales del futuro. Entonces, cambian un poco su idea y dan otra orientación mucho más amplia. En estos momentos no creo que llegan a los 100 centros, pero tienen ya muchos espacios adheridos a esto, donde son espacios donde el concepto de la abundancia es lo que ellos buscan. Es lo que dicen es, realmente, hay abundancia de métodos cuadrados y hay abundancia de personas profesionales que no tienen donde ir, por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Entonces, lo que dicen es, vamos a empezar a compartir, en principio, también estos espacios y las personas estarán dispuestas a colaborar. Entonces, nosotros en Icata colaborando SITU-MIL, en Icata colaborando, pero siempre con la idea de seguir con ellos, queremos que los profesionales puedan acceder a expertos, colaboradores, clientes, amigos, crear un espacio donde los profesionales puedan encontrar eso. Con la serendipia, que realmente, a través de unos encuentros casuales, puedan encontrar que una persona le conoce a este y este, le liga a este y este liga a este, y de alguna manera, nosotros somos un poco el espacio donde se pueden dar otros encuentros, que pueden ser, de alguna manera, de diferentes tipos, que puede ser buscar el cliente, amigos para encontrar un proyecto y tal. Nosotros tenemos un espacio físico, creo que hemos quedado bien localizado, cerca del metro, cerca un poco del centro de Bilbao, con unas condiciones buenas, y lo que ofrecemos es compartirlo. Entonces, para compartir, ¿qué queremos? Que distintos profesionales diferentes ámbitos puedan disponer de este espacio en función de su necesidad. Habrá personas como el caso de ANE, que lo que necesita es ir de vez en cuando a un sitio donde realmente encuentre un ambiente colaborativo, personas con las cuales colaborar, pero que realmente con una hora al día, o dos días, dos horas a la semana, o un día puntual y tal, no edita un espacio de coworking de todo el mes, pero tampoco quiere estar, de alguna manera, constantemente en casa, edita sus espacios de encontrarse con gente. Entonces, esta persona viene aquí, esta es una ficción, viene aquí y está en un espacio que es este, en el cual, de alguna manera, está con otra serie de colaboradores que pueden estar tomando un café y hablando de un proyecto, presentándose, lo que sea. Porque realmente ella lo que busca es estar con otros para colaborar. Y el concepto que luego hablaremos aquí es el concepto donde entra un tema que a nosotros nos gustó mucho del método holandés, que es el tema de pago con capital social. Tenemos otras personas que puede ser un profesional que dice, o mira, yo estoy muy a gusto, voy aquí de vez en cuando, pero estamos en un proyecto, cuatro personas que ya tenemos un proyecto para tres meses que lo realizamos en un espacio cerrado, donde realmente podamos trabajar en privacidad, llevar adelante el proyecto hasta que se termine y alquilamos, en este caso un capital financiero, un espacio de oficina. Nosotros vamos a tener dos espacios de oficina que luego a los que podáis os lo enseño, que es en una planta superior, donde realmente esto ya es un concepto más de coworking tradicional de oficina. ¿Qué tiene de interesante esto? Que tiene la parte de abajo, donde va una serie de gente con un concepto colaborativo con el cual puedo compartir en un momento determinado y a mi proyecto, que son los cuatro, pero de vez en cuando tenemos que tirar de alguien especialista en no sé qué, pues sé, a través de un sistema tecnológico que va a haber, sé que puedo contar con alguna persona de esta y decirle que suba una reunión o que fuera. Puede haber alguien que dice, mira, yo no tengo una empresa, pero es una profesional y yo necesito un puesto de trabajo ocho horas al día, aunque esté cinco horas, lo voy al cliente, no sé qué, y no puedo estar aquí. Yo tengo que estar de una manera un poco concentrada en un sitio más tranquilo, donde no haya barullo, concepto barcafetería. Nosotros lo que queremos es que aquí abajo, aquí haya concepto Starbucks y arriba concepto oficina. Y el que está arriba y necesita un rato de tomarse un café, que baje aquí. Y el que está aquí y llega un momento que dice, joder, yo necesito 15 días de concentración para sacar adelante este proyecto, coja arriba un espacio, ¿no? Tiene distintas posibilidades. Te podemos tener también la idea de que haya personas que un momento determinado están en una empresa, en el departamento de innovación, y dicen, yo necesito hacer una reunión de innovación y he visto que en Icaza colaborando hay una serie de personas, un especialista, no sé qué, les voy a convocar a una reunión, alquilo este espacio de oficina o de formación que tenemos ahí, y de alguna manera estoy en un entorno mucho más creativo, mucho más colaborativo que en mi despacho de oficina, una sala de reuniones de mi oficina del parque tecnológico, donde realmente estamos siempre los mismos, ¿no? Y lo que quiero necesitar es alguien que me dé un poco de fin indiferente, ¿no? Y luego va a haber gente como un tal Mikel, que, bueno, que quiere montar con sus amigos logros un tema de educación y al final dice, oye, pues vamos a ir a donde Icaza colaborando, vamos a coger ese espacio y realmente vamos a empezar un poco allí, al tener una reunión, en la cual, de alguna manera, estamos en un entorno que no es un hotel, que no es un edificio del ayuntamiento, no es un edificio, es algo donde realmente queremos, normalmente es la primera, y aquí no huele todavía creatividad, pero cuando os vayáis, algo más olerá, y dentro de seis meses olerá mucho, seguro, ¿eh? Y yo creo que será interesante para organizaciones o asociaciones, lo que sea como la vuestra, ¿no? Entonces va a haber distintos espacios, hay una zona, espacio concentra, para 13, 15 personas, dos oficinas para 4 personas, un espacio, digamos, para que haya 20, 22 personas aquí, que puedan estar a rato, no sé, que este espacio también la idea es que pueda haber eventos, esto lo montamos, lo desmontamos con sillas y mesas polivalentes, que lo podemos cambiar en 10 minutos, va a haber unas salas de alquiler, ¿eh? Que sería esto, esta sería sala de alquiler, sala de alquiler y otra que tenemos, ¿eh? Y, bueno, con temas de precios, pues aquí estamos elaborando la tarifa al mercado y tal, ¿por qué? Porque la idea de esto es que sea sucedible también económicamente, entonces, la parte de abajo, como os he dicho, es capital social y la parte, el resto, es capital financiero. Nosotros lo que queremos es que no haya una persona, un profesional, un freelance, que tenga un concepto, una mentalidad colaborativa y que no tenga donde estar. Entonces, para toda esa gente vamos a tener este espacio, ¿eh? Este espacio donde puede haber 20, 22 personas que lo que le vamos a pedir es que sean colaborativos, colaborativos, que su pago sea capital social y que lo que hagan es estar abiertos a colaborar con el proyecto y que está colaborando, que hay una cosa muy, muy, muy fácil de hacer, que es que posiblemente todos los de aquí o la gente que pueda venir aquí sea gente con mucho movimiento en redes sociales, para nosotros simplemente que hablen, oye, qué bien estoy cazacolando, he estado allí con no sé quién, me he reunido, no sé qué, cualquier cosa que se relacione con esto va a ser un pago para nosotros muy interesante, porque es gente, digamos, de comillas, el cliente que está hablando bien de ti, ¿no? Entonces, realmente, es una colaboración que a él no le cuesta esfuerzo y a nosotros, de alguna manera, nos beneficia. ¿Qué queremos? Que colabore con el resto de los co-workers, que esté dispuesto a que sea una persona y te diga, mira, he visto que tú estás aquí, que eres especialista en redes sociales, ¿puedo estar 15 minutos contigo? O sea, la persona tiene que decir que sí, tiene que tener ese concepto de colaborador, porque mañana le va a pasar al contrario, le va a poder esto. Lo que queremos es que tengan un poco esa mentalidad colaborativa, ¿no? Y que en un momento he terminado, esta persona que está en un proyecto, mañana va a presentar a un cliente y le va a decir, oye, ¿por qué no vienes aquí y alquilamos esta sala para que veas cómo estamos allí? Para poder un poco, entre comillas, traer clientes. Digamos, no queremos pedir capital financiero al que no lo tenga o al que en un momento determinado no le viene bien o no le compensa y no queremos que nadie se quede afuera de venir aquí. Por lo tanto, de alguna manera, compensemos lo que tenemos uno y otro. ¿Nosotros qué tenemos en este caso? Pues como veis, un poco espacio, volviendo a lo del principio, en abundancia. Esto es una exposición de muebles muy, muy grande, que con el cambio del mundo, de la forma de trabajar, los temas de la tecnología, el marketing y tal, pues realmente no necesitamos tanto espacio para disponer y lo que tenemos es esto. Entonces, ¿qué queremos que sea? Partimos de ICAZA, que nosotros buscamos proyectos sostenibles en la medioambiental social y económica. Entonces, dentro de eso, veíamos que en lo económico, este espacio estaba infravalorado. Dijimos, vamos a buscar algo, encontramos, como digo, la colaboración con SITUMID, y la idea es ICAZA colaborando, seguimos siendo la misma empresa, esto es un servicio nuevo, crear, colaborar, compartir, labor, de laboratorio, trabajo, proyectos, ayudar a la gente que está también empezando. No somos eutokía, no somos recursos, somos algo diferente que en este momento creemos que no hay mucho y puede estar más cercano a Cash Hub, aunque ellos más especializados en el tema de educación de adultos o no sé exactamente cómo llamáis. Y ando, de alguna manera, la idea de avanzar, emprender, que de aquí pudieran salir proyectos entre co-workers que se puedan ayudar unos a otros. SITUMID que nos da una malla internacional de co-workers, vamos a estar en una red internacional en la cual la persona que se va a dar de alta en nuestro software tecnológico de alguna manera va a estar abierto a muchas otras personas de otras nacionalidades que en un determinado podían tener un contacto o al revés, o desde aquí se puede encontrar alguien que pueda ser un especialista en no sé qué, que interese contactar y que es toda gente con esta mentalidad de colaboración, ¿no? Que activa el capital social, la economía colaborativa, por lo tanto sea importante. Montar un co-working más de tal kilómetro cuadrado a tantos euros no nos llenaba. Y entonces con esto creemos que tenemos una parte que por lo tanto es importante es hacer proyectos sostenibles en el tema social, creemos que podemos ayudar y que nos pueden ayudar y con esa línea vamos, ¿no? La plataforma de SITUMID y MASSIM, todavía no la tenemos instalada, estamos en ello, en unos días lo tendremos y de alguna manera lo iremos explicando a cada persona que venga aquí si le, entre comillas, lo obligaremos a que se dé de alta. O sea, que luego la gente va a poder, digamos, dar de alta, reservar sitio a base de un app, que tal, se da de alta, y espacio, además vas a saber exactamente en la zona de la Zambia, lo haga eso se tiene de alta. Pero creo que que la gente va a poderedir